Música. Música de universidad, música de academia, música de aprender, de enseñar. Estás a punto de entrar a Bowery Academy. Esta es la primer comunidad de wannabe streamers de toda habla hispana. Está basada en este libro, en el poder del streaming. Acá en esta comunidad vas a poder aprender, vas a poder enseñar, vas a poder conocer gente que está en la misma que vos, o tal vez un poco más avanzada, del cual te va a poder permitir consultarle o guiarte, o tal vez vos tenés un poco más de experiencia como para poder ayudar al resto. Esto es una comunidad gratis y privada. Y estamos acá nosotros, uno a uno, inclusive este video está hecho en streaming, no tiene ningún tipo de postproducción, no tiene ningún tipo de edición, me lo estoy autooperando yo, porque esta es la versión más honesta, genuina y sensata que uno tiene. Esto de transmitir vía streaming. Y acá te vamos a alentar. Ojalá de poder enseñarte, de poder potenciarte, pero lo más importante es alentarte a que te animes. Acá vas a poder ingresar, por ejemplo, a la parte de Marketplace y ver las últimas novedades tecnológicas con códigos de descuento para únicamente esta comunidad, donde poder acceder a micrófonos, descuento de micrófonos, descuento de cámaras. También vas a poder acceder a cursos que son gratuitos, algunos son pagos. Vas a poder también dar tus propios cursos o charlas, en el caso que vos quieras o sientas. Hay gente, por ejemplo, que aprendió una cualidad nueva y necesita transmitirla a una comunidad privada. Olvídate de todas esas miradas, juzgándote de Facebook, de Instagram, de LinkedIn. Acá estamos nosotros. Y la idea es que construyamos esto en conjunto y que de acá salgan potenciales streamers. Así que, bueno, hacete amigo. Acá, hacete miembro y llená las preguntas justamente que nosotros te hacemos para ver, digamos, quién sos y te sumás gratuitamente. Así que, bienvenido a El Poder del Streaming Comunidad. Ahora sí, voy a cortar el video yo, porque toco este botón y se corta. A ver, chau.